Hola, ¿te puedo hablar de tú? Sí, de la nueva tú, que ahora es más como tú. Y en julio, te dice qué onda con tu rollo. ¿Hablar de sexo con quién? Tu novio. ¿Eres aventada? Y te prepara para tus vacaciones. Porque la nueva tú, es de tu edad.